Hola, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a aprender a cómo tocar guapangos. Y bueno, vamos a ver entonces el rasgueo básico, que sería dos para abajo, en mano derecha, un azote. El azote es como si pusiéramos nuestra mano como con un golpe, algo así, y pegamos con la guitarra. Eso es el azote. Entonces hacemos dos para abajo, azote, hacemos otro para abajo y uno para arriba. El que es para arriba lo vamos a hacer con el pulgar. Entonces, algo así, ¿ok? Entonces, lo volvemos a hacer todo un poco más despacio. Uno, dos, azote, para abajo, para arriba con el pulgar. Uno, dos, azote, para abajo, para arriba con el pulgar. ¿Ok? Ahí mismo podemos cambiar de acorde. Ahorita estamos en re mayor, podemos pasarnos a la siete, que es con dos dedos nada más. Nos pasamos a la siete y hacemos el mismo rasgueo. Uno, dos, azote, para abajo, para arriba con el pulgar. Uno, dos, azote, para abajo y para arriba con el pulgar. ¿Ok? Este es el rasgueo básico del guapango. Puede haber algunas variaciones. Entonces, ahorita les voy a explicar un poquito. Vamos a volver a repasar este rasgueo un poquito más rápido. Uno, dos, azote, para abajo, para arriba. Cambiamos de acorde a la... 1, 2, azote, para abajo, para arriba, 1, 2, azote, para abajo, para arriba, regresamos a re, 1, 2, azote, para abajo, para arriba, 1, 2, azote, para abajo, para arriba. Entonces tenemos anotado aquí en el pizarrón el rasgo básico, 1, 2, para abajo, el azote, que lo puse aquí con un zig zag para que sea diferente, otra para abajo y 1 para arriba, el que es para arriba acuérdense que es con el pulgar, ¿ok? Vamos a hacer otra variación pequeña, cuando cambiamos al acorde de la, vamos a hacer solamente 1 para abajo, azote, para abajo y para arriba, lo único que hacemos es quitarle 1 del principio, entonces vamos a hacerlo desde el re, que sería con completo, 1, 2, azote, para abajo, para arriba, pasamos a este 1, azote, para abajo, para arriba, lo volvemos a repetir, 1, 2, azote, para abajo, para arriba, cambiamos a la, 1, azote, para abajo, para arriba, otra vez, 1, 2, azote, para abajo, para arriba, con el pulgar, y pasamos a la, 1, azote, para abajo, para arriba, entonces, tendría que quedarnos así, ok, bueno, también hay otras variaciones en el huapango, entonces, vamos a ver una última, esto es como un pequeño abanico, ¿sale? sería así, ¿cómo lo haríamos despacio? para abajo, para arriba, para abajo, y un azote, para abajo, para arriba, para abajo, y un azote, para abajo, para arriba, para abajo, y un azote, ok, esto lo pueden ir practicando después de que les hayan salido los primeros dos rasgueos, sería así, ok, y lo pueden utilizar de esta manera, voy a hacer los tres rasgueos, ok, bueno, espero que les haya servido este tutorial, mi nombre es Ariadna Contreras, suscríbanse, cualquier duda, cualquier pregunta, comentario, pueden hacerlo, gracias, y que tengan un bonito día.